Vamos a ver la razón por la que nos puede ir muy mal, pero muy mal en no mucho tiempo. No, siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden. Sin que yo hable de independencia y de soberanía, él siempre menciona que nuestro trato será a partir de un pie de igualdad. Y siempre ha sido muy respetuoso. Y es una persona buena, responsable y pues es demócrata. Es una persona buena, responsable, demócrata. Oh, es muy buena gente Biden. Miren, tiene los ojos azules, no hombre, sus zapatos bien boleados. Siempre su traje bien hechecito, bien peinado y bien amable. ¿Se fijan en la narrativa de Obrador? Con esta narrativa Obrador conquistó a los chairos. Él siempre les ha dicho a los chairos que son trabajadores, que es pueblo bueno, que no les falta nada, es que los ricos los tienen oprimidos. Y con esta narrativa se echó al 70% de los mexicanos en la bolsa. Cuando alguien te habla así, te dice cosas bonitas, estás obligado o te sientes obligado a corresponder. Por eso es que los 70% de los mexicanos les cae bien Obrador. Aunque su gobierno esté de la fregada, aunque el país vaya al barranco. Aunque la economía no suba, los empleos bajos, el sistema de salud por los suelos, no hay medicina, los niños muriéndose por falta de medicamentos, la delincuencia esté por arriba, aunque el país sea un desastre. Pero lo aprueba el 70%. ¿Por qué? Pues por la narrativa. Todos los días se la pasa con la misma narrativa, alzando a los chairos. Y de vez en cuando se hace la víctima, cuando lo atacan sus enemigos. Entonces, cuando lo atacan sus enemigos y se hace la víctima, los chairos van y lo defienden. Esa es la narrativa. Él piensa que Biden es un chairo y se lo quiere echar a la bolsa por ese lado. Por eso, cuando fue a Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba, pues fue a alabar a esos países. Recuerden cómo empezó que la historia de este país y qué grande historia y que son trabajadores y que viva Honduras y vivan los hondureños. Esa es la narrativa de un dictador. Así es como se echan a la bolsa al pueblo bueno. Entonces, ya que lo tienen en la bolsa, pues ya pueden hacer con el poder que el pueblo les da lo que quieren. Y él piensa que Biden es un chairo. Y sabe de qué debe respetarse, a todos, el derecho a licentir. A diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad. No es pensamiento único. Pluralidad, exactamente, cabecita hueca. Ahora, en esos países no hay pluralidad. Es un pensamiento único en Cuba, en Nicaragua y Venezuela. Y en México, si no estamos allí, poco nos falta. Porque hay resistencia en México y vamos a resistirte. Vamos a resistirte, cabezagüeta. Porque tú no vas a ser un autócrata. No lo vamos a permitir en México. Eso es lo que pasa. Por eso Estados Unidos no quiere invitar a esos países, porque en esos países hay opresión y hay un pensamiento único. No hay democracia en Cuba, Venezuela, Nicaragua, cabecita hueca. Es poder discernir, no estar de acuerdo en todo. Pero respetarnos y buscar las coincidencias. Eso es la democracia. Entonces nosotros consideramos que no es correcto el que se excluya a ningún país de una cumbre de las Américas. Que nadie tiene derecho. Hablar en nombre de toda América. Exactamente, cabecita hueca. Tú tampoco tienes derecho en andar representando o hablar por toda Latinoamérica en contra de los Estados Unidos. No tienes ese derecho. Si te vas a poner de cabecita de ratón, pues te va a ir mal. Porque eso es lo que andas haciendo. Hace cuenta que toda Latinoamérica es un ratoncito y tú vas a la cabeza. Tú te andas poniendo de puro pechito para que los Estados Unidos nos den un trancazo que nos vamos a acordar por mucho tiempo. Y de decidir quién participa y quién no. Somos países independientes, libres, soberanos. Exactamente. Tú no tienes derecho a obligar a los Estados Unidos a que invite a unos violadores, a unos autoritarios, a unos represores y a unos dictadores socialistas, comunistas. ¿Quién piensas tú que eres para obligar a los Estados Unidos? Oye, cabecita hueca. La fiesta, la boda, la quinceañera, el carnaval, no va a ser en Palacio Nacional como lo tuviste allí, que invitaste a tu canela, a tu maduro ahí en tu palacio chiquito, güey. Va a ser en Los Ángeles, California. ¿Sabes dónde está Los Ángeles, California, inepto? En Estados Unidos. Y Estados Unidos es la casa donde vas a ir tú, donde van a estar todos los invitados, donde va a ser el baile. Pero tú ya te andas apuntando y ni siquiera te han invitado. Y más aún, andas queriendo llevar a tus amigotes y tus amigotes no son bienvenidos en esa casa. Y quieres obligar al dueño de la casa a que admita a tus amigotes. Nos regimos no por mandatos de hegemonías de países extranjeros. Nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las constituciones de los pueblos. El artículo 89 de nuestra Constitución. Ahí va con el artículo 89. Pues, ¿cuándo vamos a discutir el 27? ¿Por qué siempre el 89? Vamos a poner en la pantalla ahí el 27, el 27. Se me otorga la responsabilidad de aplicar una política exterior ceñida a principios. ¿Por qué no ponemos el artículo 89? Claro que sí. Creo que es la fracción 9 o 10. Tu palabra es el mandato. Los principios son no intervención, autodeterminación de los pueblos. No intervención, autodeterminación de los pueblos. Entonces, ¿por qué ese cabecita hueca quiere intervenir en las políticas exteriores de los Estados Unidos? ¿Por qué quiere obligar a los Estados Unidos? ¿Por qué anda metiendo su cuchara en las políticas de otros países? Y él está diciendo que no lo va a hacer. ¿Por qué anda yendo a Venezuela? ¿Por qué anda yendo a Cuba? ¿Por qué anda queriendo meter su cochinada de ese programa Sembrando Vida en otros países? Entonces, ¿por qué anda haciendo eso si él mismo está diciendo que no se debe de hacer? Solución pacífica de las controversias. Hace 15 días, prácticamente, porque le hizo usted directamente la petición a la observación del presidente Biden en la llamada que tuvieron. ¿Buscará algún contacto para tener una respuesta directa de él si hay algún cambio en esa postura? Es la décima, sí. Ah, ¿cuál directa? Más se la pasa hablando como un perrito chihuahua. Y usted quiere que le hable a Biden. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo, es decir, en este caso, el presidente de la República, observará los siguientes principios normativos. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, cuando queremos que asistan todos. Es lo que queremos buscar la unidad en América, la hermandad en América. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. ¿Cómo vamos a amenazar? ¿Cómo vamos a usar la fuerza? La igualdad jurídica de los estados. La cooperación internacional para el desarrollo. Esto es importantísimo. Ah, importantísimo. La cooperación internacional para el desarrollo. No den balde anda llevando este cabeza hueca, carretadas de dinero a Venezuela, a Guatemala, a El Salvador, a Honduras y a Cuba. Pues se lo manda el artículo 89. Debe de hacer eso. Debe de cooperar para el desarrollo de todos los países de Latinoamérica. Es un mandato del 89. Es un mandato de la Constitución. No den balde y nosotros enojados porque anda regalando dinero en Guatemala, a El Salvador, a Honduras y especialmente a Cuba. Pues se lo manda en la Constitución. Se lo manda el artículo 89. Ah, que son sus tomos nosotros. No, y ya se juntaron los países del Caribe también. Dicen que si no invitan a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, tampoco esos países van a ir a Los Ángeles. Van a desistir. Se están uniendo al cabecita hueca. Está uniendo a todos esos países pobres allá del Caribe. Pues claro, han de decir esos países. Ey, ya llevó dinero a... Yo sigo con Venezuela. Ya llevó dinero a Guatemala, a El Salvador, a Honduras y a Cuba. ¿Quién quita y para el otro le salgan las patas más largas y alcance hasta el Caribe? No, para el otro ves que se destapa este güey y va a llevar otra carretada, pero para los países del Caribe. Por eso los países del Caribe ya se unieron a este. Pues claro, anda repartiendo dinero. Hijo de eso, güey. El respeto a la protección y promoción de los derechos humanos. Y la lucha por la paz y la seguridad. Internacionales. Entonces, esto es lo que nos guía. Y viene desde la política del presidente Juárez. Ahí viene con Juárez. Yo les digo que este güey es un retrógrada. Nos quiere regresar, pero no al siglo XX, sino hasta el siglo XIX, hasta 1850 ya cuando gobernaba Juárez. Hasta allá nos quiere este güey regresar. Quiere que las tierras se siembren con bueyes y con arados y con sembrando de semillita en semillita y tapándolas con las patas. Y que andemos en burros y en mulas. Que no exista el tren, porque el tren lo vino a traer Porfirio Díaz. Que no existan las fábricas, porque las fábricas las vino a traer Porfirio Díaz. Que no existan las carreteras, porque las carreteras las vino a construir Porfirio Díaz. O sea, antes de la revolución industrial que trajo nuestro mejor presidente, Porfirio Díaz, este güey nos quiere regresar allá. Es un retrógrada. Por eso siempre está citando a Juárez. Porque es su ídolo. Tiene el sueño de llevarnos allá. Y no se extrañen que pronto vamos a llegar, porque vamos en retroceso. Pronto. ¿No ven Cuba dónde está? Cuba está retrasada como 200 años. Pues este cabecita hueca para allá nos quiere llevar, amigos mexicanos inteligentes. Hasta allá nos quiere llevar. Bueno. Si este manacuspano se pone en contra de Estados Unidos y está ladre y ladre y ladre a Biden como un chihuahua, corremos el riesgo en México que Estados Unidos vaya a tomar represalias de alguna manera, por el lado económico, o que vayan a la mejor, a poner a México como uno de los enemigos de Estados Unidos, entonces sí, ya nos llevó el carajo. Ya nos llevó. Dependemos de Estados Unidos un 70% en economía. Nada más con eso. Si este güey nos lleva entre las patas por andarse poniendo de cabeza de ratón y andar defendiendo a sus amigos comunistas, dictadores, ya nos llevó el carajo.